¿Quién le va a interesar un libro de un negro que nunca ha estudiado castellano? ¿Cómo se busca un hijo que no vuelve a casa en medio de una dictadura? Entonces ahí es cuando le piden a... Nos tuvimos que mudar. Esto me abrió camino para luego regresar a estas comunidades. ¡Papá! 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 Esta sala está llena con energía y energía, y el alma, incluyendo este muy norte. Mi hijo no me contesta el teléfono hace 10 años. Mujeres en el avance a los derechos humanos de las mujeres, casa vacía entera. Donde no quedó ni papá ni mamá ni los hijos, vivieron todo y todo es por cáncer. Súper claro que el bifosato es cancerígeno. Mujeres en el avance a los derechos humanos de las mujeres. Da igual que la valla sea de 8 metros, da igual que sea de 20 metros, iremos hacia nuestro sueño. Nadie lo puede frenar. La mejor manera de frenar la inmigración clandestina es crear vías seguras para que la gente viaje y respetar los derechos humanos para que la gente viaje. Pues hemos ido con jóvenes a Europa, han estado allí, han convivido con gente de Europa y han vuelto tranquilamente en casa.